Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia en nombre de la FEC. Este es el sexto ciclo de charlas sobre traducción Mañas de Antursi, Maño, Tegemanejer de Antrucamán. Y hoy nos va a amenizar la charla Ovilia de Miguel, que es un poco ridículo que os la presente porque la conocéis todos. Es doctora en traducción literaria, durante muchos años ha trabajado como profesora de traducción, ha sido compañera de muchos de nosotros en la Pompeu Faura y luego ha sido condirectora del máster de traducción literaria, del máster online, etc. Luego estuvo también, dirigió una colección de, no recuerdo cómo se llama, mujeres. De Palabra de Mujer. De Palabra de Mujer. Y ahora está, ya lo veis, está metida en Terminando el Tinto Volumen de Virginia Woolf, el diario de Virginia Woolf, que nos va a hablar de eso. Es traductora de mil autores, no os voy a citar todos porque sería un aburrimiento, pero bueno, os voy a decir los dos premios que ha tenido. El Premio Nacional de Traducción, con la poesía completa de María Moore, y el Premio Ángel Crespo de Traducción por la Autobiografía de Chesterton, aparte de Oscar Wilde, George Oswald, etc. Yo, como se está aquí un poco tarde, le dejo las palabras y ya está, y intento apoyarme en algún sitio. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido, por estar aquí. Me encanta estar con todos vosotros, también acompañada. Y también me gusta estar aquí en esta librería, donde me he reencontrado con la fundadora, con Mariana Sárgas, a la que conocí de niña, y ahora me la he encontrado aquí, y también es otra cosa que me hace mucha ilusión. El tema sobre el que voy a hablaros es, como ya imagináis, es la traducción de los diarios de Virginia Woolf. Y un poco, bueno, es una tarea en la que llevo metida cuatro años. Si ahora me lo propondrían, pues no sé si no me lo pensaría de otra manera, pero bueno, en aquel momento me metí, y la verdad que es una tarea, ha sido muy apasionante, y bueno, han salido ya estos cuatro volúmenes que veis aquí, y ahora ya estoy en el quinto y último. O sea que, bueno, espero que este año... A ver, a ver si cómo va. Algo oscuro igual necesito. ¿Algo oscuro? Sí. ¿Por qué? No sé. Bueno, vamos a ver, el primero de estos volúmenes, que apareció en 2017, como veis abarca los años del 15 al 19, empieza cuando la autora tiene 33 años, y es un volumen, bueno, iniciático, ella está planteando las posibilidades de escritura, de ser novelista, de ser periodista, literaria, está ahí en ese punto sin definir demasiado. De todas las maneras, hay dos libros importantes de este periodo, que son Fin de viaje y Noche y día. En el segundo volumen, que abarca los años del 20 al 24, apareció en castellano en el 2018, y es un volumen de más consolidación como escritora, también como persona, ya bueno, se ha casado, está viviendo en Richmond, han montado ya. Vivian, no se ve nada en la pantalla, no sé si estás hablando. Ah, se tenía que ver algo. Hombre, claro, sí. Pues qué bien. Y, ¿cómo es esto? Mirad a ver los de la tecnología. Ah, te llamo. Antes lo he probado. Este es el primero que os decía. Pues menos mal. Quizá alguien se ha dado cuenta de eso. Este era el primer volumen, como os decía. Este era el segundo. Y el tercero, que se editó en 2020, aquí en castellano, que abarca los años del 25 al 30, y que quizá son los años de consolidación los que escribe sus obras o parte de sus obras más emblemáticas, como son Mrs. Dalloway, Alfaro, Orlando, el ensayo de una habitación propia. También tiene una gran actividad como periodista, como crítica literaria. Y este era el único volumen que aquí, en castellano, se había editado previamente, en el año 1993, lo editó Siloera. También este volumen, además de esa consolidación como escritora, pues también recoge sus escaseos amorosos con Rita Sackville-West, y quizá eso haya sido el motivo de que ese volumen justamente se haya editado. El volumen 4, que acaba de salir recientemente, ahora en septiembre, recoge, abarca desde el año 31 al 35, y aquí ya en este periodo se escriben obras como Las Olas, Flash y otras muchas, pero vamos, esas son quizá las más importantes del periodo. También empieza a escribir la biografía de su amigo y crítico de arte, Roger Pryde. Y en el quinto, que estoy en este momento, en él, que abarca de los años 36 al 41, y que también asistimos, diríamos, a la creación de novelas como Los años, y la consecución de la biografía de Roger Pryde. Escribe también entre actos, aunque esta novela se publicará postumamente, y es una etapa ya mucho más deprimente, diríamos, aunque hay momentos también de mucha vitalidad, y de mucha, y de alegría, y de positiva, pero está ahí, pues en principio, la obra civil española, que en el 37 acaba con la vida de su sobrino Julian Bell, el hijo de su hermana Vanessa, que viene a lista como conductor de ambulancia, y en la batalla de Brumete, que un obús lo mata. Está también la amenaza del nazismo en Europa, no olvidemos que ella está también casada con Leonard, que es judío, y bueno, y está toda esa miedo a que en cualquier momento pueda invadir Hitler Alemania. Incluso ellos tienen pensada la posibilidad de suicidarse en el garaje de su casa. Es decir, que cae un obús también en su casa de Londres, en Tavistock Square, y también la destruye. Es decir, es un momento de un gran pesimismo social, y también a nivel personal, tiene muchas depresiones, tiene muchos dolores de cabeza, de todo. Es un volumen en el que estoy ahora, bueno, más duro, ¿no? Por todo el entorno y también por su propio proceso, que acaba, como todos sabemos, con su muerte en el año 41, en la primavera del 41, ahogada en el río Ous. Yo siempre me hago la pregunta cómo tuvo que ser para ella meterse en el frío que debía de hacer en marzo, en Inglaterra, en el río. Y sobre todo, cómo tuvo lo decidida que tenía que estar, porque era una nadadora estupenda. Bueno, ahí es una cosa que se me ocurre, que pienso, qué horror, qué frío morir así. No sé lo familiarizados que estáis con la obra de Virginia Woolf, algunos de vosotros ya sé que mucho, y otros pues igual no tanto. Con la obra de la autora, con el modernismo anglosajón, con el llamado grupo de Blomsbury, del que ella es un pilar fundamental. Pero bueno, yo sí que os digo a que leáis su obra, porque tengo la impresión de que Virginia Woolf, que es una gran desconocida, a pesar de que se la cita constantemente, y que se ha convertido como en un icono del feminismo, etcétera, pero en cambio, creo que se la lee muy poco. Os invito también a que leáis estos diarios que muestran un mosaico fascinante de escritores, de críticos, de pintores, de reformadores sociales, de políticos, de economistas, toda una fauna de personajes muy interesantes para entender un poco lo que es la historia de la literatura y la historia de la cultura inglesa durante ese periodo que va de la primera guerra mundial a la segunda. Antes de empezar a hablar de los diarios y de su traducción y edición, lo que yo creo que ha sido una valiente apuesta editorial por parte de tres hermanas y de su editora, Cristina Pineda, os daré unos breves apuntes biobibliográficos para que, bueno, para que nos coloquemos todos donde no. Virginia Woolf es una renovadora de la narrativa contemporánea, una maestra del llamado stream of consciousness o corriente de conciencia. Es un, como decíamos antes, un icono feminista por algunos artículos publicados, algunos de ellos están publicados en los diarios, como por ejemplo el estatus intelectual de la mujer o esta, ¿cómo era? No me acuerdo. Ahora sí, esa artificiosa sociedad florentina. Hay otro también, otro artículo con un marcado carácter feminista muy interesante, que es contra la ley del comercio de plumas, sobre una ley que se debatió en el Parlamento inglés, sobre las matanzas salvajes de pájaros para con el fin de decorar los sombreros de las mujeres, ¿no? Bueno, da cuenta de toda esa crueldad que se lleva a cabo no por ellas, sino los intereses comerciales que hay ahí y bueno, la crueldad enorme porque además se consideraba que las plumas más brillantes las tenían durante la cría, con lo cual pues mataban a los pájaros cuando estaban criando y los pollos morían de hambre por millones y todo eso para alimentar una vanidad que, bueno, que a quién le interesaba, no eran ellas las que estaban ahí, ni las que los mataban ni las que hacían todo eso. Bueno, es un artículo muy, muy interesante. Pero, sobre todo, además de por tantos artículos, los dos ensayos seminales importantísimos que son una habitación propia y tres líneas. Gurds es asimismo autora, como todos conocéis, de nueve novelas de gran cantidad de relatos, de innumerables artículos de crítica literaria publicados en las revistas más interesantes y más importantes de Londres del momento. Aquí tenemos una portada, el London Mercury. este es el primer número de Criterion, de una revista fundada por T.S. Eliot, entre los que veis, por ejemplo, T.S. Eliot de Westland, pero, daros cuenta que colaboradores, Kurtius, Oster, Roger Fry, Ramón Gómez de la Serna, Antonio Marichalard, Wyndham Lewis, Srapound, Marcel Proust, Paul Valéry, es decir, de Criterion, es la revista literaria más importante de su momento, en lucha con Diadelfi, que la llevaba John Liddleton Murray, que era el marido de Catherine Mansfield, pero, vamos, creo que el nivel de colaboradores y de obras que se publican en esta revista es inigualable. The New Statement es otra de las revistas con las que ella colabora, que posteriormente se fundió con The Nation, ideologada, The New Statement, and The Nation, que es otra de las revistas de política y literatura también más importantes del momento en el que colabora, y esta es una portada moderna del Times Literary Supplement que, bueno, George Eliot vista por los ojos de Virginia Woolf, esto es relativamente de, vamos, de este siglo, ¿no?, de 2009, una portada de este momento. Bien, decíamos que a partir además de las novelas, los innumerables artículos de crítica literaria, algunos de ellos, de estos artículos, se han recogido en colecciones que se han publicado también en castellano, como por ejemplo El Lector Común, uno de los volúmenes de El Lector Común porque había dos, Horas en una biblioteca, que está, me parece, publicado en Seixbapal, creo, Genio y Tinta, que nuestra colega y amiga Ana Mata acaba de traducir para la editorial Lumen y, en algunos, ahora se están, ahora que están quedando los, este año me parece que quedan los derechos libres, se están lanzando todo el mundo a publicar cosas de Virginia Woolf que habían estado traducidas en Lumen, en unas traducciones ya muy rufas que dejaban mucho que desear, últimamente se han traducido también cosas en Avianza, ya muy, traducciones muy interesantes, de Catalina Martínez Muñoz, de José Luis López Muñoz, que están muy bien, ahora también, por lo que sé, también se están traduciendo al catalán, nuestra colega también, Dulor, se está traduciendo al catalán el diario de una escritora, o sea que, se está retomando. Como muchos de vosotros sabéis, Woolf nace como Virginia Stephen en High Park 8, que es un poco el corazón del victoriano barrio de Kensington y nace en 1882 como la tercera hija de la pareja formada por Sir Leslie Stephen, que es un historiador, un intelectual británico, conocido sobre todo por ser el autor del Oxford Dictionary of National Biography y de Julia Duckworth, que es el nombre de su primer marido, que de solter se llamaba Julia Jackson, es una sobrina de Julia Cameron, de la fotógrafa doctoriana Julia Cameron. Sir Leslie y Julia tienen cuatro hijos y Virginia Woolf, que es la tercera de ellos. Los otros son Vanessa, Toby y Stephen. También, entre los dos, aportan otros cuatro hijos de sus matrimonios anteriores. Saturnius y Stephen tienen una hija que pasa, Laura, que pasa toda parte de su vida en una institución mental, como era bastante habitual, más de lo deseable en ese momento, que las chicas, las mujeres, las hermanas las colocaran ahí con mayor o menor motivo, a veces simplemente porque querían tener una vida propia y otras veces, pues no, seguramente habría una enfermedad mental más, una excusa más pero bueno, ese es otro tema que merece otra charla, el encierro sistemático de las mujeres durante el siglo XIX, sobre todo, en instituciones mentales. Esta hija que Sir Leslie y Stephen había tenido con una hija de Zachary, del novelista William Zachary, bueno, que está ahí y Julia, Julia, su mujer, aporta otros tres hijos al matrimonio, Estela y George y Stephen, esos tres hijos. A la muerte de su madre muere cuando ella tiene 14 años, donde desencadena su primera crisis mental fuerte y su primer intento de suicidio. También muere su hermana, su medio hermana, Estela, y a la muerte de su padre en el, creo que es, recordad que es 1912, por ahí, Virginia, su hermana Vanessa y sus hermanos, ella y Toby, se abandonan el barrio de Kensington y se van a vivir a Blonsfield, al barrio de Blonsfield, que en ese momento no es tan glamuroso como nos pueda parecer ahora, sino que es un barrio bastante regular. Incluso Henry James les recrimina que cómo se van a ir a un barrio así a vivir. Suelo comentar que es interesante una colección de relatos de Jane Rees, de la novelista de Dominica, que se llama Los cibres son más hermosos, donde hace un relato muy, o sea, donde hace un panorama muy distinto del que nos puede dar los intelectuales de Blonsfield de lo que era el barrio en esos momentos. Hay unos relatos que los ubica allí y que están muy bien. Allí, en Blonsfield, junto con los sus hermanos, van apareciendo en la casa visitantes asiduos que eran compañeros de Cambridge, de los hermanos Arian y Tommy. Y entre ellos aparecen Duncan Grant, Clive Bell, Lytton Strachey, una serie de personajes que van a ser el núcleo de lo que se va a conocer como el grupo de Blonsfield. Por otra parte, personajes muy distintos, con posturas ante el arte y ante la literatura muy diferentes, pero que, bueno, es decir, que se constituyen como grupo porque en realidad los une el ser todos ellos o muchos de ellos compañeros de Cambridge y el tener una idea de lo que tenía que ser la vida, las relaciones entre las personas, el arte, que hasta cierto punto comparten, pero desde puntos muy diferentes. Las hermanas Stephen, tanto Vanessa como Virginia, encuentran en esos visitantes un poco el acceso a un mundo intelectual del que ellas se habían visto privadas porque carecían de formación, de una formación formal, reglada, no habían asistido a la universidad porque en ese momento las chicas no van a la universidad y tienen acceso a través de los hermanos y de sus amigos de ese grupo pues a un mundo mucho más abierto intelectualmente, personalmente, del que habían tenido acceso hasta ese momento. En 1912 se casa con un funcionario, un funcionario británico en Ceylan, Leonard Burke, que es un funcionario judío, antiguo compañero de su hermano Toby en Cambridge. Y poco después de la boda Virginia sufre otro de los episodios de locura que ella los llama así, importantes de su vida. Quizá el segundo importante después del que había tenido la muerte de su madre y de su hermana que le los episodios que le van sucediendo en distintos momentos de su vida y que acaban con ella cuando tiene 59 años. Virginia y Leonard viven los primeros años de su vida en Rottner porque después de este episodio de este trastorno severo, después de su boda, Leonard que se va a convertir un poco en alguien que va a cuidar de la vida de Virginia tanto en el aspecto intelectual como en el aspecto personal y que también ahí eso es tema para otro trabajo porque hay muchas voces que interpretan de distintas maneras los cuidados de Leonard desde los que consideran que es un control total sobre la vida de su mujer hasta los que consideran que es un apoyo sin el cual ella no podría haber hecho la obra que hizo. Bueno, ese es otro tema que atacamos y que trataremos en otro momento. Pero en ese momento Leonard piensa que la vida de Londres con toda su agitación social, las fiestas, los acontecimientos literarios, todo eso que a ella le encanta por otra parte son elementos desestabilizadores en la vida de su mujer y deciden que se van a vivir a Richmond. Richmond, que es un barrio de Londres y que, bueno, comunicado en ese momento o ahora, entonces, peor por tren y que, bueno, y que ahí pues va a poder ella estar mejor, más sosegada, etcétera. Ahí, durante, se instalan allí y, este es una, es muy curioso porque en 1915 están celebrando un cumpleaños cumpleaños y en un restaurante y hacen una lista de las cosas que les gustaría tener en el año. Uno, dicen que es comprar Home House, que es la donde van a vivir, porque al final la compraré. Comprar una impresora y un bulldog que se llame John. Entonces, esos son los tres deseos del año. La cosa es que al poco tiempo compran esta impresora y la instalan en el comedor de su casa de Richmond y ahí, sin ninguna instrucción previa, empiezan a aprender los dos el oficio de editores. y empieza la andadura de una de las casas editoriales, de una de las editoriales más importantes a lo largo del siglo XX que es Howard Press. En Howard Press va a publicar, publica el primer número, son dos historias, dos cuentos, uno de Virginia Woolf y otro de Leonard y después va a publicar toda la obra de Virginia Woolf que no va a tener que molestarse ya en buscar el editor a lo largo de toda su vida. Que es otra fuente de estrés para ella que Leonard allana. Las portadas de casi todos los libros de Virginia Woolf son obra de su hermana Vanessa que es pintora y diseñadora de muebles de todo de alfombras diseñadora y pintora. Este es el libro del 17 fin de viaje aquí tenemos lunes o martes aquí sí que aparece su hermana Vanessa autora de la portada aquí se está hoy en el 25 también la portada de su hermana el lector común también de ella veis aquí la VB perdón no sé si veis aquí ahí VB aquí aparece Alfaro también comportada de Vanessa 27 aquí ya tiene otra estética aquí ya no están en Richmond están ya en la historia ya están en Londres ya están en Londres además de toda la obra de Virginia Woolf como podemos ver también va a editar esta casa editorial van a editar o las obras o parte de las obras o muchas de las obras más importantes de la literatura inglesa del siglo y no solamente la literatura inglesa como veremos aquí es aún una habitación propia de Virginia Woolf las olas también de ella pero veis los poemas de Elliot por ejemplo una de las grandes cumbres de la policía del siglo XX y la magna obra de toda la de todos los 30 volúmenes de la de la obra de Sigmund Freud que es además una edición canónica que ha seguido que sigue siendo es la tradujeron James Strachey y Alex su mujer James era hermano de Newton Strachey los dos eran psicoanalistas y publican los 30 volúmenes de su obra vamos a ver la editorial pues sigue funcionando hasta el año 38 en el que Virginia Woolf vende su parte al poeta John Leman y John Leman sigue con Leona llevando la editorial hasta el año 46 y en el 46 la editorial americana Chatton Windows absorbe la 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 en el año 24 1924 eh en el año 24 eh considera ya el parque insoportable viviera en casa puede ser no lo soporta no lo puede aguantar y insiste y se trasladan a a Tavis Top Square al centro de donde San Blanc y aquí también en la misma casa en el número 52 de Tavis Top Square eh en la parte de abajo está la la perdón la editorial y arriba están están viviendo ellos ahí ya prácticamente pasarán casi toda su vida con viajes muy puntuales primero a una casita que compran en Nessex creo que se llama Aschenham House y después ya a Mons House que es la la casa que compran en Sussex cerca de Ronda en 1915 empieza la 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 relación de los diarios de los que ahora estamos hablando son unos diarios que ella en un primer momento pretende que sean como una relación solamente de hechos eh un registro de hechos y acontecimientos nada de sentimientos dice ella para que cuando tenga 60 años como oles eh sentarse a escribir unas memorias eh y si ella no lo hace pues es posible que eh o bien Leonardo o bien otra persona eh puedan sacar un volumen de todo de todos esos datos eh es decir que durante un primer momento los diarios nacen con la intención de registrar hechos de su vida cotidiana hechos como una simple crónica de acontecimientos que posteriormente le puedan servir de guía y de pauta para escribir esas memorias pero lo que pasa es que a medida que avanza el proceso de escritura de esos diarios pues el criterio se va modificando y hay un momento en el que ella dice bueno pero los hechos hechos pero acaso los sentimientos las dudas los bueno la escritura de los libros las emociones no son también hechos de algún modo se plantea esa pregunta y da entrada a todo ya no solamente a los hechos de la vida cotidiana sino a mucho más mucho se diluye esa línea divisoria entre hechos y sentimientos o pensamientos se diluye y a partir de ese momento los diarios dan cuenta de de todo de la materialidad y de la invisibilidad también de los hechos de la vida a partir de ese momento decía los hechos de la vida cotidiana social familiar incluso amorosa aunque ella es muy parca en lo en dar cuenta de su de su vida amorosa no hay demasiada cosa su escritura también refleja o registra los procesos creativos las tentativas iniciales de una de una novela los planes de escritura con los rigurosos horarios y plazos que ella se fija los miedos ante también ante la obra acabada la ansiedad ante las primeras reacciones críticas sobre todo de las de las personas que ella valora como pueden ser su amigo Linton Strach o el novelista Morgan Foster es decir y en un principio Catherine Mansfield que es una es una espada para ella importante con la que mantiene una relación de amor y odio muy muy potente hay que ver cuando muere Catherine Mansfield junto al dolor que siente por la la pérdida está con esa crudeza que a veces ella se expresa dice debería alejarme una rival menos pero eso implica que ella que es muy salvaje pero también implica lo que ella valora a Catherine Mansfield como un espada inigualable no hay nadie que ella dice con quien pueda hablar de literatura al nivel que habla con ella con la intensidad porque para Catherine Mansfield la literatura significa algo parecido que lo que para ella significa la escritura ¿ya está? ¿ya está? sí no sé por dónde yo ah sí entonces lo que os decía que registra todo y por si eso no fuese suficiente en los diarios todo ese testimonio de la vida en progres y del work en progres y de todo en progres también los diarios despliegan un desfile espectacular de retratos de contemporáneos famosos unos como por ejemplo Elliot o también es muy bueno es que ahora no me da tiempo si no os leería algo pero ya lo leeréis vos dos si os interesa pero por ejemplo los retratos que hace de Elliot de Thomas Hart y de Elliot es sobre todo muy interesante porque como lo conoce a través de muchos años y van ganando en la relación pues del personaje estirado y ceruleo y tieso que le parece al principio después el gran Tom se va convenciendo en otra cosa entonces hay una evolución en los retratos que va haciendo de Elliot muy interesante también el retrato que hace por ejemplo de Thomas Hardy de Wells de muchísimos pero también de personajes desconocidos como por ejemplo y los retratos que hace sobre todo que me encantan de Ethel Smith Ethel Smith es una compositora de ópera y directora de orquesta que a los 70 años lee una habitación propia y cae fulminada Marley Love con Virginia Woolf va a verla y bueno le declara su amor ella tiene 70 años en ese momento Ethel Smith y es como una fuerza de la naturaleza que la pobre que Virginia se queda que es este ciclón de mujer y los retratos que hace de ella son muy bonitos también pero lo que os decía además de estos personajes famosos y conocidos el retrato que hace por ejemplo de su sirvienta Nelly con la que tiene siempre unas historias de unas peleas una relación muy muy tormentosa pero o de una por ejemplo o de una mujer borracha que celebra el fin de la guerra que es salvaje luego me parece que os lo tengo he recogido un fragmento de ese momento de hecho hay críticos como por ejemplo la doctora Francis Spalding que dice que con el tiempo ella piensa que los diarios y la correspondencia de Wolf serán lo que más perdure la obra que perdure no lo sé si será así pero yo creo que hay aquí un material que es espectacular muy interesante así que los diarios no nacen como un asunto totalmente privado y sin voluntad de ser publicados ni muchísimo menos sino que hay en ellos desde el inicio desde el principio una clara voluntad de estilo y una perspectiva de publicación por parte suya o por parte de otra cuando para que nos demos cuenta de la importancia que para ella tienen cuando en 1940 los alemanes bombardean su casa de Londres Centralistock Square de las pocas cosas que ella rescata de las ruinas son los 30 cuadernos de sus diarios y cuatro cositas de cuatro bibelots y pero los 30 volúmenes de sus diarios eso no es la idea de la importancia que tienen para ella estos diarios que abarcan desde el 15 al 41 como ya hemos dicho se conservan desde 1979 en la biblioteca pública de Nueva York y son la base estos 30 cuadernos de la edición en cinco volúmenes que su sobrina política Anoli Bébel casada con su sobrino Quentin Bébel hijo de su hermana publica y también la base de estos cinco volúmenes que ahora presentamos aquí hay una gran confusión sobre los diarios y la edición de los diarios en castellano voy a aclarar brevemente porque cuando decimos que esta es la primera edición de los diarios completos hay mucha gente que se pregunta pero no estaban ya traducidos pues no un poco os voy a os voy a situar el momento de la edición para vamos a dejar unos diarios así muy fragmentarios que ella escribe desde finales desde no desde el 1909 no desde finales del siglo hasta 1909 creo recordar espera sí entre 1897 y 1909 que se llaman que son los conocidos como The Early Journals pero son unos diarios ya os digo muy inconexos con anotaciones así esporádicas pero no un diario bueno continuado esos los vamos a dejar a un lado pero entre 1977 ahora sí y 1984 como os decía Anoli Giebel edita en la Howard Press los cinco volúmenes de sus diarios que ella prepara a partir de los 30 cuadernos que están en la biblioteca de Nueva York y en el en 1990 ella misma la propia Anoli Giebel hace una edición abreviada de estos cinco volúmenes en tres volúmenes que suponen como un 20% de los diarios completos y que con el título de diario íntimo los edita Trijalbo entre el 92 y el 94 que fueron traducidos por Justo Navarro y Laura Freixes esos son ya os digo como una quinta parte de esto en 1993 se publica en Castellano el único intento como os he dicho antes de publicar un volumen entero de los diarios que es el volumen tres y que me imagino que está traducido por Maribel de Juan para la editorial y que me imagino que como es el diario diríamos de más madurez y también seguramente que por el morbo de pensar que en esos momentos tiene lugar su relación con Kitas Actil West pues seguramente que también por eso aunque ya os digo que no tiene demasiada centra desde luego morbo ninguno así que hay que ir a buscarlo a otro lado eso es un poco lo que hay en Castellano el short diary el diario íntimo y luego este volumen de los diarios hay una cosa chusca completamente una historia muy chusca y muy que también daría es otro tema aparte que no me voy a meter mucho porque entonces nos dan aquí las uvas y tenemos que avanzar pero este 1993 este volumen de Hoag House de Ediciones Libertarias esto es una cosa espeluznante es todo un montaje yo ya harta ya de buscar este libro por todos los sitios llamé a la editorial a Ediciones Libertarias y dije a ver porque en el ISBN constan como que hay cuatro diarios o tres diarios y dije a ver que es esto quien son estos señores que no los encuentro tampoco por ningún sitio donde está esto finalmente el editor me acabó diciendo que no tenía ni idea que habían usurpado que eran unas personas que habían usurpado el nombre de la editorial que no se habían que ellos no sabían nada eran mentiras todas las porque como van a usurpar el nombre de la editorial y esto son los libros solamente existe esto aunque ellos ponen el ISBN de otros pero no existe más que esto que no corresponde a ninguno de los volúmenes ni al periodo de tiempo de los diarios y que es un plagio de principio a fin pero un plagio descarado hasta más no poder de denuncia del volumen uno de la editorial de Grijalvo de Justo Navarro entonces bueno es muy la conversación que la tengo grabada con el editor de Libertad es que no tiene desperdicio es todo una locura un despropósito total luego posteriormente encontré un artículo de una profesora de la Universidad de León que hablaba sobre la estabilización de los diarios y tal que también está alucinada y bueno pero vamos a dejarlo vamos a acercarlo ahí lo importante es esto que vemos aquí durante durante casi la misma época entre el 75 y el 80 Nigel Mickelson que es el hijo de Peter Sartville West publicó junto con otra otra la doctora Trautman publicaron la edición de la correspondencia completa en seis volúmenes y de tal manera que Anne-Marie Bell puede contrastar muchas veces la información de los diarios y de las cartas en castellano hay una edición de las cartas a mujeres que hizo que tradujo sujana constante y que preparó no era café hace años y que ahora han vuelto a reeditar pero que se llama cartas a mujeres y son una selección de las cartas a mujeres que ella escribió pero claro seis volúmenes de correspondencia imaginaos lo que es eso o sea que hay lugar para hacer y preparar más ediciones de su correspondencia que serán jugosísima supongo que sí porque ella es que cuando escribe cartas además es muy malvada muy impenina muy una lengua muy afilada y muy malona muy cotilla sabes son muy divertidas me gustan mucho entonces unos años a ver no sé hasta qué punto para terminar con esto de los diarios yo no sé hasta qué punto esta edición del diario íntimo de estas tres breves volúmenes de Grijalgo fueron una son una edición interesante a mí me parece no me parecen interesantes pero no porque no me parece que no me parecen interesantes porque son unas ediciones privadas de todo el aparato de notas con lo cual a veces te encuentras con una enumeración de personajes que van apareciendo que el lector no familiarizado con el periodo con los personajes y tal acaba completamente perdido es decir se ha eliminado todo el aparato de notas pensando que así se va a hacer más legible por un público menos especializado pero el resultado final a mí me parece confuso estar todo como en píldoras fragmentado más fragmentado de lo que ya de por sí es un diario que está fragmentado por días entonces no me parece muy no me parece que sea nada interesante vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver la primera edición de unas 3.000 páginas que se va a publicar en español de los diarios completos ¿por qué creo yo que es tan importante esta publicación? en principio en primer lugar yo creo que desmontan la idea de esa intelectual aristocrática en su torre de manucil distante conocedora de un único escenario frágil e inestable emocionalmente desmontan ese cliché o ese retrato para mostrarnos una mujer capaz de una gran actividad no solamente intelectual sino física también camina kilómetros andando en bicicleta conoce las plantas conoce las mariposas escribe cientos de reseñas y artículos para la prensa en las revistas literarias más prestigiosas del país escribe novelas asiste a la ópera a conciertos a las bibliotecas a las fiestas y a las reuniones en un momento dicen nada ahí más maravilloso que una fiesta organiza constantes reuniones va y viene de Rockmel a Londres compra casas viaja estudia griego ruso francés italiano y no solamente funda con Leonard la Howard Press sino que también aprende el oficio de editora lee manuscritos etc es decir que muy lejos de ese personaje así muy lejos por otra parte en segundo lugar desmonta el cliché de fragilidad que ha transmitido el cine el teatro y las fotos que hacen hincapié en su enfermedad y sus crisis yo creo que hay un intento yo pienso que interesado de esa infantilización de la figura de una Virginia Woolf casi adolescente con su frágil de una especie de cine por ejemplo si recordáis las que hayáis visto la película Las olas una película que para mí es que es que aborrecible por el contrato tan horroroso que hace de Virginia Woolf y tan falso de una especie de mujer colgada como un jamón que no pero bueno yo no la he visto a lo largo de todos estos diarios no no la he visto entonces creo que esa la infantilización y la fragilización de las mujeres es un intento muy intencionado morboso por otra parte e intencionado ella es cierto que padeció unos gravísimos dolores físicos y mentales a lo largo de toda su vida pero yo creo que su historia es una historia de superación de autoanálisis y de autoconocimiento e incluso de aprovechamiento de esos de esos procesos de locura y de desequilibrio para su propia escritura si pensáis en en Septimus Warren uno de los personajes importantes de Mrs. Dalloway que acaba suicidando usted también hay la descripción de los procesos de locura tienen mucho que ver o deben mucho al propio proceso también de locura de Virginia Woolf eran serias las crisis que tenía oía a los pájaros cantar en griego no os lo perdáis cantar en griego a los pájaros muy heavy pero nada de eso le impide pero nada de eso le impide ser una persona como declara en muchos momentos de su escritura una persona feliz la mayor parte del tiempo y de extraordinaria valentía y coraje para asumir también el fin de su vida cuando cree que no merece la pena cuando todo a su alrededor se desmorona como os decía antes la guerra está ahí Hitler está ahí su propia locura que entra en otra crisis de la que piensa que ya no va a poder salir las muertes de muchos de sus amigos de su familia de su sobrino es decir hay un momento en el que no ya está no merece más la pena y decide acabar hay que a ver tan pronto como en 1915 hay un momento en la escritura del diario que dice siempre creído que otorgamos a la vida un valor absurdamente alto eso es algo que ella dice y algo que ella piensa seguramente la vida merece la pena cuando merece la pena pero hay un momento en el que todos nosotros consideramos que ya no merece la pena ella no era una persona religiosa para nada no tenía ese freno que para muchas personas puede tener o esa valoración del dolor extra que puede tener para las personas religiosas ella no es en absoluto una persona religiosa y decide que hasta aquí hemos llegado por otra parte es un documento imprescindible por la luz que arroja sobre la obra de ficción de Gould y sobre la génesis y el proceso de elaboración de sus novelas de la conexión como hemos dicho entre sus procesos emocionales y mentales en relación también con su escritura también nos da cuenta de los procesos de reescritura de las correcciones de los cambios de título que es de lo más bueno de lo más no sé obsesivo por llamarlo de alguna manera de la expectación ante las reacciones de la crítica de su valoración frente a sus contemporáneos con los que se mide constantemente es decir que resulta un texto indispensable no para conocer el resultado final de las novelas que cuando las lees ya lo es sino para todo el proceso previo de gestación de dudas de idas venidas de toda una obra en construcción para conocer todo este proceso además del mundo de de sus amistades y de las relaciones que ella y Leona sostienen en común es interesante el minucioso registro de actividades y de personajes del mundo de la política de la economía de los reformadores sociales en los que ella en los que sobre todo se mueve su marido pero a los que ella le acompaña las reuniones con importantes figuras del laborismo su implicación en el movimiento sufraquista pensad que hasta en 1918 se concede el voto a la mujer en Inglaterra pero solo para las mujeres mayores de 30 años y con una cierta renta económica para todas las demás es muy posterior su colaboración también perdón con la Women's Cooperative la participación de Leona en los comités fundacionales y en la redacción también de los estatutos de la Liga de Naciones que es el germen de lo que luego será Naciones Unidas de acontecimientos muy importantes de la época también como por ejemplo la huelga general del 26 el papel de la prensa es decir que es un fresco todo ello de todos esos años yo creo que de un valor inestimable para cualquiera que estudian solamente la literatura sino también la historia de ese momento es a ver resulta un poco espeluznante o al menos a mí me resulta espeluznante comprobar la similitud que hay en muchos de estos la prensa con el momento que estamos viviendo pero bueno igual soy yo que hago que hago sabes otro por último otro aspecto importante de los diarios que reflejan como un espejo por contraste reflejan la mojigatería la corrección política y el puritanismo intelectual de nuestra época y eso también sí que me parece importante decirlo yo creo que tenemos que dar las gracias que Virginia Woolf nació a finales del 19 y no a finales del 20 porque hoy muchas de las cosas que escribió pues no las le habrían caído tortas por todos los siglos recibiría acusaciones por todo tipo de colectivos por no ajustarse a los dictados de los nuevos guardianes de la corrección moral o de la corrección política de la moral y del lenguaje correcto afortunadamente los diarios nos muestran una mujer libre contradictoria con opiniones contundentes sobre sus contemporáneos con sus claros oscuros naturalmente es decir un ser humano completo no un icono ni un eslogan fácil de enarbolar y de consumir no dice por ejemplo de Keynes dice es escurrimizo como una gota de mercurio en una tabla inclinada un poco inhumano pero muy bondadoso como suele serlo la gente inhumana sobre el patriotismo le parece una emoción innoble sobre el fin de la guerra el 11 de noviembre se declara el amnisticio el fin de la primera guerra mundial y ellos tienen la tentación de ir a Londres para ir un poco pues el polloncillo que hay el ambiente que se respira y dice y ahora un fragmento de la guerra creo que habíamos hecho bien si nos hubiéramos conformado con el aspecto visible de la paz la desilusión empezó a los 10 minutos de estar en el tren una mujer gorda y desaliñada vestida de terciopelo negro y plumas con esos dientes careados de los pobres insistía en darle la mano a dos soldados gracias a vosotros chicos y bla 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 estaba ya medio borracha y enseguida sacó una gran botella de cerveza de la que le sito beber luego los besó y cuando la vimos por última vez corría por la antena agitando la mano a los dos impasibles soldados pero ella y los de su clase habían tomado Londres y celebraban la paz de aquella sordida manera típicamente suya tambaleándose por el pavimento embarrado bajo la lluvia envueltos en banderas y locuaces cuando veían a otros también con banderas imaginaos la que les hubiera caído o sea claxista a ver la hubieran acusado el final de la guerra tiene para ella sobre todo un algo maravilloso que es volvemos a ser una nación de individuos gracias a Dios hemos dejado de ser los ingleses los aliados volvemos a ser otra vez una nación de individuos hay un momento que tiene mucha con ironía y también para para contrarrestar esos ataques que le pueden venir como clasista dice ella entona y reproduce un discurso sobre los pobres y dice los pobres no tienen suerte ni modales ni autocontrol con los que protegerse nosotros tenemos el monopolio de todos los sentimientos generosos y dice ella diría que esto no es totalmente cierto pero hay cierta verdad en ello como dijo la pobreza de grana sobre el prójimo dice empiezo a odiar al prójimo sobre todo cuando miro sus rostros colorados en el metro realmente prefiero mil veces contemplar un pepe crudo de terneros o unos buenos arenques plateados ahora decide quién de nosotros no ha sentido eso el metro menor a mi no ha sentido yo desde luego me acudan sobre el ambiente masculino dice el ambiente masculino me desconcierta desconfían de uno de una te desprecian y si es así ¿por qué se quedan en la sala durante todo el rato que duna la visita? creo que un abrupto precipicio parte en dos la inteligencia masculina y que ellos se enorgullecen de sostener puntos de vista que se parecen mucho a la estupidez me resulta mucho más fácil hablar con Catherine con Catherine ella da y resiste como yo espero que lo haga recorremos mucho más terreno en mucho menos tiempo en los diarios hay también acerados comentarios sobre el rechazo que le produce la exhibición de la pluma entre los homosexuales los deficientes mentales o las mujeres judías o las mujeres judías de su familia política ¿sí? pero es cierto eso a veces es misterina sarcástica tremendamente irónica contradictoria y capaz de culminar al otro con un con la palabra justa pero al mismo tiempo que eso aparece en los diarios adora y valora el trabajo y la opinión de sus amigos Strachey o Foster que son abiertamente gays mantiene una corta pero intensa relación con Dita Sackville West acepta la relación amorosa que le ofrece la arrolladora y enérgica anciana Ethel Smith se casa con un judío y sostiene múltiples relaciones con ese prójimo que en ocasiones dice odiado cuando no sé qué hora es ¿qué hora es? cuando un traductor o una traductora en este caso se enfrenta a una obra de esta envergadura las preguntas y los interrogantes que te planteas son pues muchos y de índole muy diferente ¿no? ¿qué palabras emplear? ¿qué tono? ¿qué registro? ¿cómo oír en tu cabeza el sonido y el color de las palabras de la autora para poder recrear para poder darles vida en la lengua de la traducción? los profanos incluso gente leída entre los que hay algún teórico de la traducción y bastantes lexicógrafos que no se han planteado nunca los complejos procesos mentales que tienen lugar en una traducción literaria parecen pensar que las palabras están en los diccionarios pero ese no es el lugar que la propia Virginia Woolf les asigna a propósito de esto merece la pena pero no tenemos tiempo por eso os dejo el enlace de este archivo escuchar lo que parece ser el único documento de voz que se conserva de Virginia Woolf una emocionante reflexión sobre las palabras inglesas pero que sirve por supuesto igualmente para cualquier otra lengua y para sus hablantes sean estos escritores traductores o usuarios en este en este en esta intervención que hizo en la BBC sostiene que las palabras no viven en los diccionarios y esto es algo que no deberíamos olvidar los traductores y las jóvenes traductoras que veo aquí y que bueno en algún momento saltarán al ruedo de la profesión ahí están los diccionarios para ayudarnos por supuesto en nuestra tarea pero en los diccionarios las palabras se exhiben reposan bueno no se relacionan las palabras no se relacionan sino simplemente despliegan sus significados las palabras viven en los libros en las historias en los diálogos de otras épocas que nos llegan gracias a la literatura a las correspondencias a los diarios a nuestros léxicos familiares y aquí hago referencia al título a la obra preciosa de Natalia Kingsworth que yo por cierto he leído en la voz de traductoras me he leído en el original y ahí pienso también hoy estaba pensando cuando releía esto yo lo he leído pues por ejemplo el léxico familiar es una traducción de Mercedes Corral o las pequeñas virtudes una traducción de nuestra compañera que nos está escuchando por streaming y yo me daba cuenta yo he leído ese léxico familiar a través de traducciones por tanto también la relación que hay entre la palabra de los traductores que leemos y cómo eso también nos alimenta es decir que ahí es donde tenemos que buscar las palabras con las que traducir y ahí nos tenemos que empapar de esos significados nuevos y viejos para poder rescatar las palabras y restituirlas en las traducciones con aires nuevos en su ensayo epistolar me encarta a un poeta joven que acabo de traducir en estos momentos que está a punto de salir que está dirigida a mi poeta John Leman a quien vendió su parte en la Hogarth Press pero que en realidad está dirigida a los jóvenes poetas de la generación posterior a la suya es decir la generación posterior a ellos algunos de ellos compañeros de Cambridge de su sobrino Julian Bell y otros de Oxford o sea chicos de Cambridge y Oxford como Oden Stephen Spender Cecil Day Lewis Julian Bell su sobrino etc Wolf dice cito el arte de la escritura el arte de tener a tu entera disposición cada una de las palabras de la lengua de conocer su peso color sonido y asociaciones y lograr de este modo que supieran más de lo que afirman puede desde luego aprenderse hasta cierto punto mediante la lectura pero de forma mucho más drástica y efectiva si imaginamos que uno no es uno mismo sino otro tomemos un ejemplo obvio acaso podemos dudar de que la razón de que Shakespeare conociera cada sonido y sílaba de la lengua y de que pudiera hacer con precisión lo que quisiera con la gramática y la sintaxis era que Hamlet Falstatt y Cleopatra no lo habían apremiado a dicho conocimiento y de que los flores oficiales subordinados asesinos y soldados rasos de sus obras de teatro insistieron en que debían decir exactamente lo que ellos sentían con aquellas palabras que expresaban sus sentimientos es decir ¿qué otra cosa hace el traductor ese intérprete de un discurso literario sino imaginar que como dice Wood no es uno mismo sino otro o como señala Bachtin alguien que puede decir soy yo con las palabras de otro o soy otro con mis propias palabras? es decir esta idea de quién nos dicta las palabras precisas el tono el registro adecuado cuando escribimos cuando traducimos a qué voces echamos mano y oído al reescribir un discurso tan íntimo como el de unos diarios resulta muy estimulante para saber a la hora de enfrentarnos a la traducción quiénes son nuestros falsas nuestras creopatras que nos están dictando esas palabras que tenemos que utilizar y esto nos llevaría a otro tema que dejo también aparcado que es el de la lectura el de la lectura y de la importancia de la lectura para los traductores voy a pasar ahora brevemente a porque veo que un rollo como una persiana y bueno voy a pasar brevemente a comentar dos aspectos de la traducción de los diarios que son la temporalidad y la fragmentariedad la temporalidad y la fragmentariedad van intérsecamente unidas porque es una obra que se escribe a lo largo de 26 años y por tanto tiene una diferencia muy grande con una obra de ficción o un ensayo que se escribe en un periodo relativamente corto de tiempo en un año en dos o en tres en este caso la evolución del estilo de los presupuestos estéticos e incluso ideológicos son muy diferentes en una novela en un ensayo o en una obra como esta los traductores que nos enfrentamos a una obra de este tipo tampoco nos podemos no podemos limitarnos a escuchar un tono y decir bueno aquí en tono y por aquí sigo sino que hay una reentonación constante porque la persona que está escribiendo el autor que está escribiendo va evolucionando y su estilo va cambiando además de estos dos aspectos también hay otra cosa importante que es la coherencia la coherencia es muy como una especie de espina clavada ahí en la cabeza del traductor porque cuando empiezas una traducción de estas bueno pues tomas unas decisiones y marcas unas pautas que necesariamente te ves obligado luego a mantener a lo largo de todos los otros volúmenes si no se puede mantener pues se advierte y se cambia pero bueno en un principio es importante mantener esa coherencia y también eso a veces tiene sus ¿sabes? sus chirridos sí otro también factor a tener en cuenta es el mantenimiento de los criterios de edición ¿no? también yo os voy a contar brevemente muy brevemente como algunos de los criterios más sobresalientes que he adoptado en la edición de estos diarios quizá el más significativo el más vistoso el más curioso es el mantenimiento del signo tironiano Ampersand se llama tironiano por si alguno de vosotros no lo conocéis porque es una especie de taquigrafía creada por Marco Marco Tulio Marco sí Marco Tulio Tirón en el primer año de nuestra era en el año uno que fue un ex esclavo y secretario de Marco Tulio Tirón y que inventa esta especie de taquigrafía que se llama tironiana que tiene en un principio pues con unos mil caracteres que luego va adquiriendo más caracteres como llega a cinco mil en el siglo XII se cuenta como hasta doce mil caracteres y que se usa en los monasterios y a partir del siglo XII va a decayar va dejando de usarse en español se evita se usa evitando el etcétera pero y se interpreta como et como la conjunción latina y es un uso alternativo a la conjunción y que en castellano no tiene demasiado éxito puesto que la conjunción y es una gracia pues más simple o igual de sim pero yo en este es un signo es un elemento básico de los diarios que se usa con muchísima frecuencia muchísima yo no lo he usado con la misma frecuencia que se usa en el en el original porque no me parecía me parecía que recargaba excesivamente la lectura del texto pero sí que lo he utilizado con la frecuencia suficiente como para que se vea que es un rasgo relevante de la escritura de los diarios en la traducción mía yo creo que tiene un cumple más una función estética más que tiene un objetivo estético y también la idea de imprimir cierta velocidad a los acontecimientos y a los hechos personajes y de la narración en ocasiones he evitado yo creo que el propio modernismo norteamericano con su insistencia en las cuestiones estéticas dentro de la en la literatura la propia actividad de Virginia Woolf en la edición de libros en la Howard Press todos esos elementos han pesado para que haya intentado haya mantenido o haya utilizado con cierta regularidad el signo M en lo referente a la grafía de las cantidades por ejemplo del dinero de de las distancias de las horas pues me ha gustado también he mantenido lo que ella hace que es una algo muy asistemático a veces pone las horas o las medidas o el dinero con números otras veces con letras es una asistemático porque me parece también una forma más natural dentro de lo que es un diario a veces también escribe con un incorrectamente apellidos o lugares etc tanto en la edición inglesa como en esta hemos dejado que eso sea así y en la nota que recoge eso está la grafía bien o sea el nombre bien escrito es decir que cuando hay una diferencia entre lo que aparece en el texto y la nota la buena es la nota y la la errónea es la que ella bien voy a pasar ahora ya a unos casos para terminar la intervención a unos casos curiosos de la traducción hay un momento en el que la señora Streisky que es que es la madre de Lytton y de James Streisky del traductor de los de la obra de de Sigmund Freud está contándole una anécdota que bueno más de algún de un contemporáneo suyo porque ella es una mujer mayor sobre un pasado glorioso y habla aquí de de how a y his wife who thought him to like again how the sailors drank him dry on the voyage to England bueno yo cuando lo oí realmente pues no entendía casi nada bueno lo entendía pero no le veía entendía el significado pero no entendía el sentido no veía el sentido entonces posteriormente me enteré de que se refería a una historia que el old Patton es James Patton que era bisabuelo de Virginia Ward que era un funcionario en Zailán muy aficionado al ron y a todas las bebidas alcohólicas y que murió en Zailán en el viaje de repatriación a Inglaterra lo traían en un barril de ron conservadito en alcohol y hubo una tormenta y el barril estalló y el señor salió disparado de su tanque y su mujer que iba en el barco les dio un infarto y murió es decir que la mató efectivamente entonces de cómo el viejo patro salió disparado de su barril y aquello mató a su esposa que creyó que había resucitado de cómo los marineros se lo bebieron todo y lo dejaron seco en el viaje de vuelta a Inglaterra es decir cuando conoces esa historia extra literaria pues puedes interpretar adecuadamente el texto que si no lo bueno lo traduces pero dices ¿y esto qué es? ¿qué hace este señor saliendo volando del tanque? hay otras veces que bueno que es una hay referencias a elementos inexistentes en la cultura nuestra de llegada como en este caso por ejemplo en el que dice I have better switch my breathfulness with pen and ink I have pen of malachite vulcanite which perhaps serves the purpose of a baby's coral aquí el problema porque no es un elemento que tengamos en nuestra cultura después de dar muchísimas vueltas pues encontré esto esto entonces en este caso es un antilugio que entre los siglos XVII XIX un coral se llamaba a esta especie de mordedor para los bebés que tenía estas bolitas que eran un sonajero que iba enganzado este coral que a veces no era de coral sino era hueso o otro material en plata o en oro que se los daba se les daba a los niños para que mordieran y rancieran las encías y era como un consolador para los niños entonces aquí puedes hacer distintas cosas porque puedes decir que haría bien calmar mi inquietud con pluma y tinta que tengo una pluma de maraquita o vulcanita tal vez podría ser veido y puedes dejarlo como un baby scroll y poner una nota en la que expliques eso esto sería una posibilidad otra sería simplemente naturalizarlo y decir como un mordedor de bebé y no decir nada más en ese caso estás escapeando un poco al lector un elemento cultural interesante como es conocer esto y ya está y otra es poner como un mordedor de bebé y poner una nota para que el lector que quiera seguir leyendo pues tire largo y ya está pero que le interese conocer ese dato también de la cultura inglesa que es muy malvado porque dado cuenta el daño o sea lo duro que es el coral y además me parece así como muy saliquino muy propio de los british entonces se puede hacer cualquiera de las cosas pero es un ejemplo de cuando hay un elemento cultural que no existe en la en la en la propia cultura aquí hay otro otra cosa curiosa que dice que aquí describe the rose and their insolence and their quick snapping ruins always winning scholarships and bullying and bringing back chairs full of rats in Tuchapel admitting no one to their self so that in the end they were almost abolished by the colonials who hated them back aquí también hay otro problema que yo me quedé en las bachers full of rats no podía entender que era una bachers full of rats y que hacían en la capilla entonces en este caso se trata de una conversión entre Arnold Toynbee el historiador y Virginia Wood el que está diciéndole como los chicos que ahora la universidad de Oxford y de Cambridge están glorificando como mártires que han muerto en la primera guerra mundial como mártires y como soldándose en realidad dice Arnold Toynbee eran unos memos y unos niñatos que se dedicaban a gastar promas pesadas etc y como ejemplo pone este en el que decía pero él escribía las peleas y la insolencia y la rapidez para sacar de quicio de aquellos muchachos que siempre conseguían becas e intimidaban y llevaban a los servicios religiosos de la universidad sillas de ruedas llenas de ratas y no dejaban que nadie formara parte de su grupo de manera que al final casi quedaron eliminados por los colonialistas que a su vez también los odiaban ¿de dónde saca yo las sillas de ruedas? bueno las bath chairs yo pensaba que eran sillas de baño pero no era así las bath chairs como estaba en minúscula bath no caí en que se referían a la ciudad termal de bath donde la gente que iba a tomar las aguas iban en esas sillas esas eran las sillas de bath que deben su nombre a la ciudad y que James Keith el inventor las había fabricado por primera vez en el siglo XVIII claro ahí sí que metían las ratas las ratas llevaban iban a los servicios religiosos parece que las empujaban las ratas salían y se organizaban al collón yo no me lo podía creer pero hablé con un ex alumno mayor de Cambridge o de Oxford no sé de dónde Jonathan de Oxford sí y me dijo sí sí Olivia hacían esas cositas y más en este caso pues lo mismo puedes dejar las sillas de bath en el caso de que dejes las sillas de bath puedes lo que se puede hacer para llamar la atención del lector es poner en mayúscula bath puedes poner sillas de ruedas estas y poner una nota y por último el último ejemplo que os pongo es este de Lady Cromer que está charlando con Virginia Woolf de las dificultades que tiene la aristocracia para mantener sus propiedades y el estilo de vida y está aquí las dos hablando y dicen dice Lady Cromer dicen the sessils está cotillando have given up their house couldn't afford it y dice Virginia Woolf he has five thousand a year Laura no such thing besides everyone must go my dear Virginia the end is coming a la lanterna aquí lo mismo a la lanterna la expresión francesa claro si la traducimos como a la zarola que es una tontería muy significante la podemos dejar a la lanterna pero también juntamos al lector una cuestión también curiosa en la primera fase de la revolución francesa en 1798 ese verano las parolas servían de lugar donde se ajusticiaba se bueno se linchaba se ejecutaba en las calles de París es decir que a la lanterna bueno este fin de las ventajas la aristocracia hay una canción de Dibiat que se llama así les aristocrata la lanterna y que dice sabá 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 les aristocrata la lanterna si queréis verlo bueno lo dejamos aquí y muchísimas gracias por vuestra atención gracias gracias gracias